Yo conozco otro gacho que también se llama pinta, pero no pinta El gacho pinto se durmió El gacho pinto se durmió Esta mañana no canto Esta mañana no canto El sol no salió, no canto no lo canto El gacho pinto El que pinta es el pintor El gacho pinto Pinta por pinta pintor El que pinta es el pintor Las pistas Pinta por pinta pintor Pinta por pinta pintor